¡Ay, Marina! ¿En serio te gusta Hito? ¡Qué increíble! A ver, espérame que tengo una llamadita, la espera. Hito, no la vas a poder creer. Marina está muerta con vos. ¡Ajá! ¡Marina! No, estás loca, no, no, se lo pensaba contar a Hito. Ahora, ¿te puedo decir algo? ¿Es un quemo? Salir codito, matate, matate a salir codito. Es el tiempo de dejar, lo que ya no vuelve más. ¡Ya están las velas! ¡Qué sola estoy! Sí, Doc, ya sé que es el quinto llamado, pero se me parte el alma. Es mi obligación, cuidado. No, ¿cómo que necesito una novia? Estoy bien sola. ¿Llega el cura y nos casamos? ¿Te armaste una película? ¡Ay, Marina! Perdón. ¿Se conocen? ¡Jica! ¡Qué coche! ¡Cómo te extrañé, Igor! ¡Rata! ¡Tú bien! ¡Alay! Hace cumpleaños de mi hija. La hija del poder cumpleaños y está triste. ¿No le harías la fiesta a la hija de tu jefa? Te pedí que organices el cumpleaños de mi hija, supongo que lo estás haciendo. Pero despreocúpese, señora jefa del ministro, ya está todo encaminado. Pedí los saladitos, globos, piñatas, silbatitos para jugar, serpentinas también. ¿Vos me estás cargando? Ay, chicos, perdón, pero yo no le pude mentir a Tiago, ¿no? Tiago, yo no soy la fotógrafa, era mentira. ¿Quién carajos es ese fotógrafo? Y díganme la verdad. Bueno, lo lamento, chicos, yo se lo voy a decir. Sí, la persona que consiguió la foto fue Nina. ¿Qué te pasa, Luz? Soy un desastre. Te digo que no te entregues, cortemos las leves, que no nos dejan volar. Si te quedarás conmigo, tendrás un camino, un lucho al final. Amor. Luz es la vez.